El jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola informó este miércoles que la administración de Dina Boluarte responderá al pedido de información del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU sobre los fallecimientos en las protestas antigubernamentales. El premier lamentó los fallecimientos, pero indicó que el Ministerio Público establecerá responsabilidades luego de concluir las pesquisas. Otárola también se refirió a la denuncia por genocidio abierta por la Fiscalía en enero pasado, en la cual está implicado junto con Boluarte y varios otros altos cargos por la represión de las manifestaciones. En la víspera, la ONU dio 60 días al gobierno peruano para que comparta información sobre los fallecimientos en las movilizaciones, así como las medidas que han adoptado para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos de libertad, de expresión y reunión pacífica. El documento pide además el detalle de las políticas que tienen como fin prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. El documento pide además el detalle de las políticas que tienen como fin prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, señala el texto firmado por Borke Turk, alto funcionario del organismo. Al 27 de febrero, la Defensoría del Pueblo reveló que 48 civiles han fallecido en enfrentamientos, 11 por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo, mientras que un policía fue calcinado durante las manifestaciones en PUN. Asimismo, se registran 15 puntos de bloqueo y ningún enfrentamiento con fuerzas del orden u otros actos de violencia durante el último día del fin de semana pasado. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video de interés inmediatamente de lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal. Gracias por ver el video.